Bienvenidos y bienvenidas, estamos nuevamente aquí desde la feria del libro de la novena conferencia latinoamericana y caribeña, aquí nos encontramos y aquí estaremos con una programación que va a continuar a lo largo de todo el día en este, el canal número uno a través de las redes de Claxo, pero tenemos que decir que hay muchísimas organizaciones, pero también canales de diferentes lugares que están tomando la señal, le agradecemos muchísimo, no sólo por la colaboración, sino por poder tener este disfrute de entrevistas, de encuentros, de diálogos que se dan en paralelo con el resto de los canales más de 22 canales que están transmitiendo y que permiten que la novena conferencia latinoamericana tenga dimensión, volumen, densidad y que uno pueda ver en cada uno de esos canales diferentes materiales. En instantes no más, en el canal 2, el de la carpa principal aquí en las islas de la UNAM, van a estar viendo un diálogo magistral, solamente en un ratito, representante del equipo argentino de antropología forense, Natalia Feiderman, también, Yelín, que estará ahí en ese encuentro, eso solamente en minutos va a estar en la carpa en el canal número 2. Pero en este mismo momento, por ejemplo, pueden encontrar en los otros canales un diálogo de la gente del FOLEC, pero también pueden encontrar el foro de cuidados y una realmente multiplicidad de foros que se están dando en diferentes lugares del UNAM, en diferentes facultades y que los pueden encontrar. Bueno, aquí en este espacio van a encontrar realmente mucha circulación de gente, la participación de muchísima gente en esta feria que hoy, ahora recién, está abriendo en estos momentos, enfrente tenemos a la gente de Claxo de publicaciones y un montón y una cantidad enorme de organizaciones que también están aquí con sus libros. Bueno, hoy tendremos realmente una jornada muy especial de programas en el canal número 1 de Claxo TV, porque aquí mismo, en minutos no más, estaremos hablando con una visita de lujo, de lujo, de lujo. Tomás Mulián, sociólogo, politólogo chileno, estará con nosotros en instantes no más, hablando con nosotros, ya está en el piso de Claxo TV y nos estará dando algunas perspectivas. Obviamente vamos a hablar de Chile, obviamente vamos... La gente pasa, obviamente, es parte del ritual de la Feria del Libro. Vamos a estar hablando de diferentes cuestiones de la realidad latinoamericana, dónde nos encontramos con los progresismos, en qué situación se encuentra. Estaremos haciendo alguna de esas consultas a este maestro que nos dará seguramente muchas respuestas y por lo menos un mapeo de la realidad de nuestra América. Más adelante, a partir de las 10.30, estaremos recibiendo más gente de la cooperación sueca. Hoy en particular estaremos hablando con Patricio Calles Almeida, del Instituto de Ambiente de Estocolmo. ¿Qué pasa con la situación medioambiental en nuestra América? ¿Cuáles son las discusiones, por ejemplo, con respecto al uso del gasoil, de la nafta? ¿En qué situación nos encontramos? ¿Las energías renovables realmente son una opción hoy funcional? ¿Cuáles son los poderes que ponen en juego estas discusiones? En un ratito con Patricio Calles Almeida. También después estaremos recibiendo a la gente de UNRIS, con un programa muy especial que van a estar haciendo con Ricardo Fuentes, también con Cachea Ujo, que estará aquí en el piso y estará hablando, así que tendrán también su espacio. Más adelante, John Ackerman. John Ackerman estará aquí en el piso y va a estar hablando nada más y nada menos, bueno, lo digo o no lo digo, como a mí no me gusta quemar los entrevistados. Boaventura de Sousa Santos estará aquí en el piso con John Ackerman a partir de las 11.30, media hora de lujo también que tendremos. Seguirá también la gente de UNRIS con Marta Lamas, entrevistada por Sergio Sandoval. Y también tendremos otras cuestiones más que se estarán desarrollando a lo largo del programa, vamos a ir anunciando todo lo que va a haber. Con un equipo muy grande, me tienen que pasar, Eric Domer, está aquí en la producción, bueno, Jorge Arturo, Sandra Paola, Rodrigo, pero me tienen que pasar todos los nombres, así después los nombramos, ayer estuvieron en el vivo de Claxo TV, pero de esta maravillosa Feria del Libro circulamos y nos vamos al encuentro con Tomás Mulián, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en Claxo TV, un placer muy grande y gracias por la deferencia de venir en este horario a hablar con nosotros. Yo les agradezco la invitación para hablar en Ciudad de México. Estamos con Tomás Mulián, sociólogo y politólogo chileno, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en el año 2015, y realmente con una historia personal que nos permite hacer un recorrido de lo sucedido, pienso, de las dictaduras latinoamericanas a las democracias de baja intensidad, a los progresismos de comienzo del 2000 con ese mapa político, con un Lula, con un Kirchner, con un Evo. A ver, en ese recorrido tan largo y tan complejo, ¿en qué momento de los progresismos nos encontramos en nuestra América? Bueno, nos encontramos en un momento de espera. Recién algunos gobiernos progresistas, que también constituyen dictaduras de partido único en algunos casos, han sido alejados de la cumbre de Los Ángeles en un acto que, además de ser un error, constituye un absurdo, porque impide dialogar con esos gobiernos. Entonces, estamos en un momento de espera, en un momento crítico, pero esos gobiernos sancionados por Estados Unidos siguen adelante. En ese camino, evidentemente, vemos una disputa muy grande de poder en Latinoamérica y el Caribe, digo, con situaciones muy regresivas, como por ejemplo las que vemos en Brasil, pero con una expectativa muy grande de cambio de gobierno muy pronto, con encuestas que marcarían el posible triunfo de Lula, con lo que sucede en Chile, con la presencia de Boric, con lo que sucede en Argentina, también en Bolivia, pero entendiendo que son dimensiones del progresismo diferentes a las vividas en los comienzos del 2000. Esa comparativa es necesaria de hacer y cuál es la diferencia entre esos progresismos de inicio del 2000 a los que hay ahora. Bueno, yo voy a hablar de Boric, de un país que conozco bien, porque es mi patria, y debo decir que Boric constituye una nueva izquierda, una izquierda distinta a las izquierdas tradicionales de Chile, que eran más bien marcitas leninistas. Esta es una nueva izquierda que se denomina Frente Amplio, copiándole a los uruguayos el concepto, y es una izquierda que pretende hacer un gobierno que autodenomina feminista y ecológico. Entonces, es un gobierno que suscita esperanzas. Va a tener que enfrentar una dura realidad, porque la derecha chilena es dura y es poderosa, pero es de esperar que este gobierno que dijimos se autodenomina feminista y también ecológico, pueda avanzar pese a las dificultades que va a enfrentar. En ese camino, y sobre esta, usted hablaba de la derecha en Chile, ¿cuáles son los márgenes de acción reales que existen para los progresismos, específicamente con el de Boric, teniendo en cuenta que la derecha articula poderes por muchos lugares, medios de comunicación, circuitos empresariales, los políticos, y a veces el poder real no necesariamente está en quienes tienen un gobierno, ¿no? Entendiendo eso, ¿cuáles son los márgenes de maniobra que entiende? Por lo menos en este inicio de gobierno, muy esperanzador, por cierto. Bueno, los márgenes de maniobra son pocos, porque en Chile hay un sistema de partidos tripartitos, con una derecha poderosa, con un centro también muy poderoso que es la democracia cristiana chilena, y con una izquierda, y al lado de esa izquierda una nueva izquierda. Entonces, tenemos un proceso difícil, pero un proceso con el cual hay que avanzar y hay que jugarse por él, de modo de que pueda superar este sistema tripartito polarizado, con una izquierda y una derecha, y con un centro que juega un papel mediador. Ese es el campo de fuerza, y en ese campo de fuerza el gobierno de Boric va a tratar de avanzar. Va a tener muchas dificultades, pero por lo menos suscita esperanza. en un país en la cual la centro izquierda gobernó durante mucho tiempo, con gobiernos diferentes, pero esta nueva izquierda en el poder puede ser distinta y puede ser mejor. Y en ese sentido, Tomás, si uno tuviese que pensar en una agenda temática, Tomás Mulián, le dicen, tenemos que pensar la agenda temática del gobierno. Usted hablaba de un gobierno que en la voto de determinación se plantea como feminista y medioambiental, teniendo en cuenta esas cuestiones. ¿Cuáles son los grandes ejes que hay que mirar para no perder la calle como gobierno chileno? Bueno, hay que mirar los grandes problemas que enfrenta la sociedad chilena, y uno de los grandes problemas que enfrenta la sociedad chilena es lo que ocurre en el territorio donde están insertos los pueblos mapuches. Para este gobierno poder enfrentar de un modo no represivo a las comunidades mapuches que luchan por su tierra es una tarea trascendental y una de las más importantes que va a tener que enfrentar el gobierno de Boric. En el marco de nuestra América, de América Latina y del Caribe, hemos visto que hay disputas bien concretas. Por ejemplo, Paraguay casi en lógica de laboratorio de neoliberalismo. Colombia y la preocupación con que el cambio de gobierno no deje de transformarlo un poco en el eje estadounidense en la parte sur de América Latina. ¿Qué rol juega el pensarnos como latinoamericanos y caribeños en conjunto y no como islas separadas? Bueno, deberíamos pensarnos como una unidad de pueblos, una unidad de pueblos que buscan avanzar. Y eso significa que hay que hacer esfuerzos de integración. Y esos esfuerzos de integración no han tenido hasta el momento demasiado éxito. Por ejemplo, en Brasil, que es el país más grande de América Latina y del Caribe, tenemos un gobierno de ultraderecha, de alguien que estuvo de acuerdo incluso con las torturas que los militares brasileros ejecutaron durante la dictadura que comienza en 1964. Entonces, hay que luchar contra esa derecha intransigente, brutal, y luchar contra ella con fuerza, de modo de que en América Latina vuelvan a aparecer gobiernos progresistas y que ese progresismo sea uno que preconiza la unidad latinoamericana. ¿Cómo se puede interpretar la llegada de estos sectores, como el gobierno de Donald Trump, el gobierno de Bolsonaro? ¿Cómo se interpreta la sociedad? ¿Hay un cambio, una derechización que permite el acceso? ¿Hay una mirada menos de condimento de mirar derecha a izquierda? ¿Hay gente que no vota con esos conceptos en la cabeza? ¿Qué es lo que pasa para que personajes como esos puedan llegar al poder? Bueno, son circunstancias y contingencias. En Estados Unidos, la llegada de Trump fue un momento que por fortuna luego fue superado. Y es de esperar que lo mismo ocurra con Bolsonaro en Brasil y que Lula triunfe. Pero por el momento son expectativas, por el momento son esperanzas. Y vivimos momentos, por lo tanto, momentos de lucha en América Latina, en muchos países donde la derecha gobierna o regímenes que se han desplazado hacia esos sectores, como por ejemplo el ecuatoriano de Lazo. Pensaba en algunas luchas más complejas, más profundas, relacionadas con tratar de ir en contra del extractivismo, evitar las lógicas del consumo masivo, la brutalidad de la destrucción medioambiental. ¿Los gobiernos progresistas están en condiciones de eso? Sobre todo pensando en los márgenes de acción que hablábamos hace unos minutos. O realmente esas cuestiones son tan complejas porque los lobbies son tan gigantes de esas empresas que es muy difícil poder avanzar sobre esas cuestiones. Entiendo la minería, entiendo los sistemas de producción, de la agricultura, que en algunos casos tienen lógicas esclavistas, o muy similares por lo menos al esclavismo. Esas cuestiones, ¿no deberían estar en la agenda? Deberían estar en la agenda. Una agenda que enfatice conceptos como solidaridad, que luche por lo tanto contra el gran empresariado extractivista. En el caso de Chile, por fortuna, tuvimos el gobierno de Salvador Allende que nacionalizó el cobre. Pero en otros países esos productos siguen estando en manos de empresas ligadas a Estados Unidos o de empresas que esclavizan a sus propios trabajadores. Mirando Colombia unos minutos, Petro, Francia Márquez, pero situándonos específicamente, hace unos meses tuvimos la posibilidad de tener una charla realmente muy potente con Francia Márquez que se acercó en Buenos Aires a la sede de Claxo. Y más allá de lo que sucede en la segunda vuelta electoral, de una mujer afro, con la lucha medioambiental muy fuerte, que trabajó en una mina, inclusive nueve meses de embarazo. ¿Cómo interpretas esas presencias, esos nuevos liderazgos que surgen desde otros sectores, no ligados al establishment, a los sectores poderosos? Sí, bueno, eso tiene que ver con la historia de cada país. Una historia que hay que explorar, analizar, para ver de dónde surgen esos nuevos liderazgos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, donde además está Petro, y estas nuevas presencias, existiendo una izquierda, que podemos llamar institucional, son muy significativas. Pero hay que estudiar la historia de cada país en sus peculiaridades para poder entender esos procesos. Tomás, en su historia, cuando usted mira al Tomás Murián de cuando tenía 20 años, al de hoy, ¿cuáles son los lazos que lo conectan? Me hace ya que es el mismo, pero digo, los lazos intelectuales de ese Tomás de los 20 años al Tomás del día de hoy. Bueno, la historia de Chile, la historia de las izquierdas chilenas. Yo estoy marcado por el gobierno de la Unidad Popular en Chile. Estoy marcado por Salvador Allende. Y es Salvador Allende que me conecta del pasado con el presente y con el porvenir. ¿Cómo recuerda a Salvador Allende? Lo recuerdo no sólo por su martirio, que es la forma de anular lo que hizo como gobierno. Yo prefiero recordar su gobierno. Prefiero recordar la estatización de la banca, la nacionalización del cobre, la creación de empresas del área de propiedad social. Fue un gobierno que comenzó siendo una fiesta, pero que derivó en un drama. Y derivó en un drama por errores propios de la Unidad Popular, pero también por la fuerza que tuvo la coalición entre la democracia cristiana y la derecha chilena para enfrentar ese gobierno izquierdista. Cuando viaja hacia el momento de la dictadura, ¿cuáles son sus recuerdos? ¿Pinochet, la brutalidad? Las brutalidades. Las brutalidades. Fue un régimen brutal. Fue un régimen que no solo fue contrarrevolucionario, que se enfrentó no sólo con el gobierno de la Unidad Popular, sino incluso con el gobierno de Eduardo Frei. Fue un gobierno personalista. Diferente en eso de las dictaduras de Brasil, de Argentina, en las cuales el poder fue rotando en manos de diferentes generales. Aquí fue absorbido permanentemente por Pinochet. Pero fue un gobierno con proyecto. Y ese proyecto fue la neoliberalización de la economía chilena y la mercantilización de la cultura. transformó el ansia consumista en el énfasis principal. y fue, por lo tanto, un gobierno que duró 16 años y que por fortuna fue derrotado en las urnas cuando intentaba prolongarse en el poder. ¿Cuáles son las trazas que quedan hasta el día de hoy en la sociedad chilena? La neoliberalización de la economía, que ha sido corregida, pero que en gran parte sigue vigente. Hablamos del pasado, hablamos un poco del presente. ¿Cuál es su mirada hacia adelante, hacia el futuro? ¿O hacia los futuros? Yo creo que es una mirada que tiene que basarse en la memoria. La memoria es la lectura del pasado que sirve para enfrentar el presente y el porvenir. Esa memoria hay que mantenerla, recuperarla cuando se pierde y hacer de ella un énfasis principal en la lucha por un Chile mejor. Solo una pregunta, díndole medio personal. ¿Cómo hace para tener tanta energía? No sé, pero tengo energía. No sé si tanta, pero tengo energía. ¿Todas las mañanas qué es lo que le renueva intelectualmente para decir, hay que salir a seguir luchando la...? La lectura. Yo soy un fanático de la lectura. Y fanático sobre todo de las novelas. Sí, por ejemplo, yo siempre recuerdo a Alejo Carpentier en su novela Consagración de la Primavera, que copia de una música selecta. Y también, pese a que es lo que en Chile llamamos un momio, un derechista, Mario Vargas Llosa, sobre todo la fiesta del Chivo. Esas lecturas de novela son, para mí, una leciente permanente. ¿Se puede saber que está leyendo ahora? ¿Está leyendo algún texto? Sí, estoy leyendo un texto, pero que no es una novela, que es un texto de un chileno que se llama El Alba de la Revolución, que analiza el gobierno de Salvador Allende y cómo se llegó a él. ¿Quiénes son los intelectuales que lo convocan hoy? Digo, intelectuales, mujeres, hombres, que le llaman la atención. ¿Quiénes le llaman la atención? ¿Algunos nombres que le parece que están teniendo una renovación en el pensamiento? Bueno, yo diría que uno de ellos, Buenaventura dos Santos, yo diría que otros son estos novelistas, y entre ellos voy a citar uno, que es Roberto Bolaño, que vivió aquí en Ciudad de México, que después se fue a España y que murió muy temprano, pero que escribió un libro que a mí me parece monumental, que se llama 2.666. ¿Cómo ve a las juventudes? Vimos en Chile las juventudes muy movilizadas, en Colombia también, en Argentina con el proceso relacionado con los feminismos, ¿qué rol están teniendo? ¿Cuál es el rol que están teniendo las juventudes al día de hoy? Incentivar la protesta. Y ese es un papel central. Hay que siempre evitar el conformismo e intentar la crítica a la sociedad existente. Siempre hay que criticarla, aunque nos parezca todavía mejor que la anterior. Le agradezco enormemente por este diálogo, por esta charla, por este encuentro, por la posibilidad de hablar unos minutos, pero sobre todo por ayudarnos a pensarnos en un momento tan complejo. Bueno, yo le agradezco la posibilidad de tomar la palabra y espero haber dicho algo que me interprete. Seguro que sí, por lo menos nos interpela a todos nosotros. Muchas gracias. Nosotros seguimos en Claxo TV. Vamos a hacer un recorrido, vamos a la sala número 15 a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos en vivo y ya volvemos porque tenemos más entrevistas aquí, en la Feria del Libro, desde la novena conferencia latinoamericana y caribeña, con esta visita lujazo, Tomás Mulián, que tuvimos aquí en el piso del InfoClaxo. ¡Gracias!